Háganos una seña, ya están listos, nos arrancamos de una vez, o esperamos que lleguen los piquitos. Vamos a acercar de una vez, al ritmo de la palma, zapatero bonito, a ver si es cierto, Dicen que acá los hombres mandan, hasta el duerno de la palma, vamos, vamos arrancando al ritmo de los pangos. Báilele y zapatero, dice. Báilele y zapatero, dice. Báilele y zapatero, dice. Y ahí se dio, compadre, ahí se dio ni hablar. Báilele y zapatero, dice. Báilele y zapatero.